Hola mis chicas bellas, chicas lindas, chicas preciosas. Les traigo mis favoritos del mes de junio. Y chicas déjenme decirles que la mayoría de estas cosas son cosas que me regalaron para mi cumpleaños. Yo cumplo años el 10 de junio. Y las cosas que me regalaron han sido unas de mis favoritas de este mes. Déjenme decirles que este mes casi no traigo cosas de maquillaje porque no quiero aburrirlas con lo mismo de siempre. Porque mi rutina de maquillaje no ha cambiado mucho. Así que chicas, espero que les guste este video. No me aguantaba por compartir estas cosas con ustedes. Así que ya voy a empezar. La primera cosa que me encanta, que me encanta, que me regalaron para mi cumpleaños fue esta maquinita para alasearme el pelo. Y es de la marca Pitt que significa Pretty Young Thing. Y hasta la cajita está preciosa. Puedo guardar cosas aquí. Está bien chula. Y déjenme enseñarles cómo se ve la maquinita. Es aquí con diseño de flamingos. Y aquí diseños de banana, de plátano. Y está súper, súper preciosa, chicas. Y esta maquinita sí, sí me encanta porque sí de verdad alase a mi pelo y me lo deja súper, súper suave y súper, súper liso. La segunda cosa que me regalaron para mi cumpleaños fue esta bolsa. Súper, súper preciosa y súper, súper apropiada para el 4 de julio. No sé si ustedes, pero aquí en los Estados Unidos celebramos el 4 de julio. Miren qué preciosura. Es roja con color como beige. Y aquí trae una bolsita. Y me encanta la cadena color oro porque adoro el color oro. Y miren aquí suficiente espacio para poner mis cositas. Así que está preciosa, chicas. Y otra cosa que venía con la bolsa son estos zapatos. Chicas, me encantan. Son preciosos. Son súper altos, pero me encantan. Con unos jeans, una camisa blanca y la bolsa se va a ver súper, súper, súper bonito. Así que están súper preciosos. Me encanta ese color. Y otras cosas que me regalaron fue este perfume de Burberry y se llama Touch for Women. Es un olor súper delicado, súper clásico. Me encanta. Y ha sido uno de mis favoritos porque es súper apropiado para el mes de verano. No es muy exagerado y tampoco muy, que enfadado. Muy, mucho que enfada. Porque hay perfumes que a mí a veces me dan dolor de cabeza. También me regalaron este Diamonds and Sapphires. Este me encanta también porque huele mucho a flores. Y es súper apropiado para el verano. Me encanta. Porque es súper fresco. Otras cosas que les voy a compartir, chicas, son cosas que a mí me han gustado que tengo aquí. Que he comprado para el mes de junio. Y quiero compartirlas con ustedes. El primero es este. Es un kit de cómo contornear la cara. Y me encanta. Lo compré en Marshalls por $4.99. Súper, súper buen precio. Tiene este color como amarillo. Y este color súper, súper oscurito. Pero me encantan para contornear la cara. Esto, obvio que no lo uso todos los días. Sino que para ocasiones especiales cuando cargo el maquillaje más cargado. Otra cosa que me ha encantado porque como me ha estado alisando el pelo. Este que es Got to Be Guardian Angel. Y este es protector del cabello. Y protege hasta $425 de caliente. Me encanta porque deja un terminado súper, súper como brilloso. Me encanta. Y este costó $6.99, chicas. Lo puedes conseguir en cualquier tienda donde venden productos de belleza. Pero es súper importante, chicas, que protejan su cabello antes de poner calor. Aunque se lo sequen con secadora o con cualquier maquinita. Súper importante ponerse protector. Otra cosa que me ha encantado y es súper importante también, chicas. Porque a veces se nos olvida. Es este Dove Sensitive Deodorant. Me encanta. Cubre 48 horas. Súper, súper buen producto. Me encanta. Más esos días que está súper caliente donde yo vivo o donde sea. Es súper importante ponerse desodorante. Y este me encanta. Es un olor súper suave. Y es uno de los productos más buenos que yo he comprado acerca de desodorante. La última cosa que les quiero compartir son estos lentes de Sol que han sido mis favoritos por el mes de junio. Creo que los voy a usar en julio y en agosto hasta que se termine el verano. Son estos de H&M. Y me encantan porque el color es súper súper apropiado para el verano. Y creo que me costaron $6.99 en H&M. Y si los pierdo no me va a afectar mucho. No me voy a sentir mal por haber gastado $6.99. Pero son súper súper económicos. Y yo tengo unos que son de Ray-Ban. Los Aviator. Pero son los clásicos. Que son como doraditos con café. Son igualitos, chicas. Excepto que este no tiene el Ray-Ban. El nombre. Pero no importa. Son igualitos por un precio más cómodo. Y han sido uno de mis favoritos. Creo que los uso más que los Ray-Bans. Así que espero que les haya gustado este video, chicas. Y fue un placer otra vez estar con ustedes. Y por favor, déjenme comentarios. Suscríbanse a mi canal. Voy a tener más videos de cosas diferentes. Como charlas. Como preguntas. Si ustedes quieren que yo les conteste preguntas. Por favor, hagan las preguntas en los comentarios abajo. Y espero escuchar de ustedes.